Compañeros, esto fue algo muy bonito, es placentero para mí, creo que para cada uno de ustedes, digamos, cada vez. Insto a los demás compañeros a que un día, digamos, que podamos estar juntos y poder estar tal como lo hemos hecho hoy día, tratando de compartir las anécdotas de nuestra vida, las cosas que sucedieron en el pasado, pero sobre todo es para compartir con todos ustedes. Ha sido un gusto compartir con ustedes, me encantó que se vuelva a repetir. Que se vuelva a repetir la de Vivi. Que se vuelva a repetir la de Vivi y en realidad sí, me he sentido muy bien con ustedes y espero volverlos a compartir nuevamente. Bueno, para mí es un gusto compañeras estar aquí con todos ustedes y con todos. Me da gusto y que se sigan haciendo estas reuniones. Es bonito compartir a los años, creo que a los 30 años que me reúno con ustedes otra vez. Me encantó, me encantó. 33, 34. Me encantó, amiga, es un gusto. Estimados compañeros, qué bonita velada que se está haciendo. Y me he perdido las anteriores que desde un comienzo que ustedes gestionaron esto, pues que es indudable que todas y cada una de ellas han tenido una linda, un gran final y un compromiso para todos los años. Mientras Dios nos dé esa voluntad, o sea, nos dé estar en este mundo con existencia, pues hacer este bonito evento que todos los años lo elaboran. Para mí, siempre cuenten conmigo. Queridos compañeros, gracias, gracias, porque realmente para mí esta reunión ha sido muy importante, porque yo la he tomado como, como, déjeme vivir, que se me venga la mente. Yo la he tomado algo así como una reunión muy especial, porque para mí somos sobrevivientes de una pandemia en la que mucha gente no está para contarlo. Entonces, para mí sí, esta reunión es muy especial. Gracias, Viviana, porque aunque tú digas que todos somos los organizadores, pues no, la organizadora fuiste tú. Y nosotros lo que hemos hecho es aceptar tu invitación. Y qué gusto, qué gusto compartir con todos los compañeros, reírnos y disfrutar. Bueno, buenas tardes a mis compañeras, mis compañeros, pues. Pues, primeramente, darle gracias a Dios que nos ha permitido este tiempo el compartir entre compañeros de colegio en nuestra promoción que era en el año 89. Y, bueno, es placentero para mí haber compartido y agradecerles a cada uno de ustedes por la asistencia y por los presentes y por las ausentes, porque ellos han tenido su motivo por qué no pudieron asistir. Pero mil gracias por este compartimiento y esperemos que se repitan nuevamente. Hace poco tenía un compromiso con mis compañeros, donde participo en un campeonato, pero lo importante es asistir. Y donde podemos compartir momentos y anécdotas de nuestra niñez y juventud, porque no le puedo decir más años, porque cada cual ya escogimos nuestros rumbos diferentes. Muy agradecido por la invitación a cada uno de los compañeros, pues, verlos encontrados durante tantos años. Bueno, contigo ya son pocos, pero aquí como algunos, bueno, con mi compañera Conchi y Tayron, fueron los que menos contacto hemos tenido. Un compañero que por primera vez tengo la oportunidad de compartir. No lo había visto antes. Bueno, ahora en la vida actual, ¿no? Muy agradecido y darle gracias a Dios porque pasamos por dos años duros, críticos, difíciles, que yo creo que muchos no nos vamos a querer recordar, porque se perdieron muchas vidas y familiares. Gracias a Dios, bueno, en mi familia no hubo ese percance. Pero pidiéndole a Dios que las almas que se fueron, pues, se posen en sus brazos. Y nosotros, pues, los que tenemos aquí la oportunidad de estar en este mundo, agradecido con él. Y cada uno, pues, los compañeros que también tengan esa fortaleza de quienes perdieron sus familiares y los que estamos ahí en vida con las familias, pues, que Dios nos siga bendiciendo. Muy vuelvo y reitero, perdón, a cada uno de ustedes por el momento y el tiempo que nos hemos dado para estar aquí compartiendo. Muchas gracias, compañerito. Bueno, de verdad, me ha dado mucho gusto compartir con todos ustedes, conocer a algunos que no conocían. Siempre es bonito recordar los bonitos tiempos con los amigos, con los familiares, con todos. Y el suelo se vuelve a repetir. Muchas gracias. Muchas gracias. Primeramente, le damos gracias a Dios. De un año más. De habernos reencontrado los compañeros de... De primer año estudiantil. Entonces, pues, espero de que no sea ni la primera ni la última vez que nos volvamos a reencontrar. Para la próxima, esperemos que estén más compañeros, para que sea más emocionante. Bueno, pues, le doy gracias a Dios otra vez por esto y que no sea la última vez. Un beso y un abrazo para los que están aquí y para los que no vinieron igualmente. Muchas gracias. Bueno, compañeros, en este rato, el rato se viene aquí. viendo a mis amigos. Lo veo como que no éramos jóvenes. O sea, yo... Son gratos recuerdos. Todos mis amigos. Pana del alma que está aquí. Hemos vivido tantos años. ¿Cuántos años? O treinta y pico. Ya, pues, un... Y bueno, y decirle que gracias por haber invitado, por haber invitado a acordarse de mí. Gracias. Yo casi no... Soy de poca palabra. Yo casi tampoco no salgo mucho. Y gracias por haber invitado, compañeros. Y espero que esto se vuelva a repetir. ¿Y cómo? En el futuro. Que estemos más viejos. Estamos viejos. Estamos en medio camino. Viejos son los caminos, compañeros. Bueno, en medio camino. Y ahí... Mi amiga, Huerta, mi compañera. Gracias. Ustedes, muchachos, agradezco mucho. Porque... Me han hecho los tesoros en el tiempo. Gracias por todos. Bueno, primeramente, pues, yo estoy muy agradecida que mis compañeros del Colegio Nacional hoy día, pues, estemos contentos sobre toda esta unión tan bonita que hemos compartido una mañana tarde y que no sea la primera ni la última. Simplemente, pues, que esa unión que nos unió en un ayer que siga a futuro nuevamente y que vayamos teniendo más encuentros y que se sigan sumando más compañeros como hoy día, pues, hemos tenido la suma de tres, cuatro. Pero, sin embargo, estamos recordando anécdotas bonitas, anécdotas que nos hicieron, pues, vivir una época estudiantil, una adolescencia única, que eso es lo que cuenta. Muchas gracias a todos los que han venido, a los que no han podido venir, pues, esperamos que en una próxima se unan a este grupo del Colegio Nacional y podamos hacer un número grande la próxima vez. Abrazos para todos.